El comerciante de 65 años de edad, retenido el 2 de agosto del 2017, regresó a la libertad el pasado 14 de noviembre, pero con una condición que José Luis Rodríguez se canjeara por su padre. Yo no pensé en más otras cosas, sino en darme cuenta que mi papá se encontrará bien, con vida y dar la vida por él. El que no contó con la misma suerte fue el comerciante Jorge Elí Sanguino, 74 años de edad, retenido el 10 de agosto del año pasado, murió en poder de sus captores. Esperamos desde la persona municipal que no exista más agresión en contra de la integridad de las personas secuestradas, ya tenemos suficiente con la privación de la libertad, que ellas vuelvan sanas y salvas. Según cifras de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, en el 2017 se presentaron 30 secuestros en el departamento, tres de ellos murieron en poder de sus captores. ¡Gracias!